Esta es la historia de dos marineros que llegaron a una isla y decidieron recorrerla para ver de qué se trataba. Cuando de repente llegaron a un lugar donde había una señorita que estaba colgando la ropa que había lavado. Uno de los marineros se le acercó y le dijo, discúlpeme señorita, ¿cómo es su nombre? La señorita muy amablemente le dijo, yo no puedo hablar con usted, al menos que usted se case conmigo. El marinero dijo, me gustaría casarme con usted, ¿con quién debo hablar? Tiene que hablar con mi padre, le dijo la señorita. Este marinero fue a hablar con el padre y le dijo, señor, quiero casarme con una de sus hijas. Y él le dijo, mis hijas valen nueve vacas. Le dije, estoy dispuesto a pagar las nueve vacas, quiero casarme específicamente con la que estaba colgando la ropa. El padre le dijo, ah no, esas valen solamente tres vacas, no valen como valen las otras. Esa es la que quiero, dijo el marinero. Y se casó con ella. Al cabo de un tiempo su otro amigo que se había ido de la isla regresó. Para ver cómo le había ido a su compañero de navegación y si era feliz o si no era feliz. Cuando estaba llegando a la casa donde vivía, vio que pasaba un grupo de personas y una mujer en el medio. Al decir de este marinero, una mujer preciosa, como él nunca antes había visto. Con su cabello todo adornado de flores que llamaba la atención de quien la veía. Cuando llegó donde estaba su amigo, el otro marinero le dijo, ¿y cómo te ha ido con tu esposa? ¿Eres feliz? Le dijo, soy sumamente feliz. ¿Y dónde está ella? Le preguntó. Hoy es su cumpleaños. Yo no sé si has visto cuando tú venías para aquí que había un grupo de personas y había una mujer en el medio con el pelo todo adornado. Bellísima, por cierto. Su amigo del otro marinero le dijo, sí la vi, no me vas a decir que esa es tu esposa. Por supuesto, ella es mi esposa. El marinero le dijo, pero no era así cuando recién le conociste. ¿Qué fue lo que pasó? Te lo voy a explicar. Su padre me dijo que todas sus hermanas valían nueve vacas, pero que ella valía solamente tres vacas. ¿Qué fue lo que yo hice? Le traté como si valiera nueve vacas. Las personas valen como nosotros le tratamos. Si tú tratas a un hijo, a una hija, a un hermano, a un esposo, a una esposa, como que vale tres vacas, así será. Pero si tú le das plusvalía, si tú le agregas valor a la persona y le tratas como si de verdad valiera mucho más, te vas a asombrar por los cambios que vas a ver en esa persona. Y no solamente los vas a ver tú, sino todos los que pasen por delante de esa persona dirán, algo ha ocurrido. Y que fuese algo que ocurrió que tú le diste más valor que el que todos le daban. Vamos a darle más valor a todas las personas que están al lado nuestro y nos vamos a asombrar por ver la obra de Dios en esas personas. Que Dios te bendiga.